Música Me tomaron el retén, me demolieron el nido Donde yo con mis panitas, mucho tiempo había vivido Me tomaron el retén, me demolieron el nido Donde yo con mis panitas, mucho tiempo había vivido Mi pechuga está muy triste, y la pura está llorando Porque ya no nos queremos, quien sabe Dios hasta cuando Me tomaron el retén, me demolieron el nido Donde yo con mis panitas, mucho tiempo había vivido Me tomaron el retén, me demolieron el nido Donde yo con mis panitas, mucho tiempo había vivido Ahí lo que quedó fue nada, con un solo botoncito Fue burde lo castelludo, el bicho voló en pedacito Me tomaron el retén, me demolieron el nido Donde yo con mis panitas, mucho tiempo había vivido Me tomaron el retén, me demolieron el nido Donde yo con mis panitas, mucho tiempo había vivido Como no estaban con mis panitas, como no estaban conformes Donde yo con mis panitas, mucho tiempo había vivido Ya no te preocupes, puré Que mañana yo me pido, tú te vas de la mula Y tranquila que no hay güiro No hay güiro ¿Qué pasa, marina? No hay güiro No hay güiro No hay dilapana porque No hay güiro Porque mañana me No hay güiro Me mandaron pa' la planta No hay güiro Con mis panitas, mucho tiempo No hay güiro Pero tienes que estar No hay güiro Porque el bicho es rolocillo Me tomó el billete Y también el sencillo Soy chido No hay güiro Yo sigo pagando canas No hay güiro Porque no soy pujiti No hay güiro Huevos de locas de luz No hay güiro Cuando vuelo en pedacito No hay güiro Sonó como un tumba rancho No hay güiro Con cincuenta matitos No hay güiro Me quedé sin chamba Y también sin nido Pasó con la fuerza, men ¡Ey!